Muy buenos días amigo televidente, soy Ana López, gracias por finalizar esta semana en sintonía de AGP TV Canal 8, saluditos para todos aquellos que están de vacaciones ya estamos muy preparados para conocer a nuestro invitado especial y estoy hablando de Alejandro Elías, bienvenido Alejandro Buenos días Es un gusto que nos pueda acompañar y que podamos hablar de su emprendimiento, ¿verdad? Es un placer también para mí Igual para nosotros, iniciemos Alejandro un poco hablando de su historia y vamos a hablar acerca de los postres que realiza Alejandro además también es un máster en la cocina, ¿verdad? por algunos banquetes que vamos a conocer pero antes conozcamos su historia Alejandro, ¿cómo es que nace esta idea de emprender? o a raíz de qué nació? Bueno, yo hace dos años aproximadamente sufrí un percance, un accidente y no pude trabajar en restaurantes como normalmente lo hacía entonces, bueno, tuve el apoyo y decidí emprender con algo que me gusta hacer que son los postres, ¿no? ¿Ese es su fuerte, Alejandro? Realmente, mi fuerte en general sería cocina general ¿De todo un poco? Sí, de todo un poco Ok, y en cuanto al tema de la cocina, Alejandro ¿En qué momento empezó? ¿Fue a recibir clases? ¿Cómo descubrió que en verdad le gustaba esto? Bueno Así, de manera profesional surge después de bachillerato ya que tuve la oportunidad de salir del país gracias a mi mamá y estudié una licenciatura en artes culinarias entonces, de ahí viene todo lo que es el gusto por cocinar por crear nuevas cosas o probar recetas que tú encuentras, ¿no? y ver qué puedes modificar cambiar y hacer nuevo Como darle ese toque único, ¿verdad? Porque creo que cada quien tiene como su manera de cocinar, ¿verdad? Y pues en este caso vemos que cuando si en verdad le gusta lo que hace uno queda incluso mejor en este caso bueno, la comida creo que tiene que llevar un poco de amor al momento de empezar a preparar todo Entonces, Elías ¿Cuánto tiempo menciona que lleva ya este emprendimiento? Ya dos años desde que comencé Dos años ¿Cómo ha sido el proceso? Al inicio que Alejandro dijo no, voy a empezar a emprender a realizar mi propio emprendimiento ¿Fue difícil? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Han habido altas, bajas? Como en cualquier negocio que tú comienzas siempre hay altas y bajas y siempre cuando empiezas es un poco complicado encontrar los clientes buscar mercado que la gente tenga la confianza de probar tu producto ya que como seres humanos estamos acostumbrados a probar lo que ya conocemos ¿no? Exacto Pero en ese punto Alejandro ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas? Ha sido bastante buena la recepción ya que cuento con diferentes tipos de clientes desde personas diabéticas diferentes tipos de gustos para todos entonces sí es bastante variado Y en ese momento que Alejandro inició en su emprendimiento y ya fue conociendo a su público fue viendo la aceptación también de ellos creo que fue una motivación muy grande para decir voy a continuar emprendiendo o en algún momento Alejandro ha pensado darse por vencido Hubo un punto en el que sí pero por motivos de salud pero estamos bien y queremos continuar adelante ahora que estamos reforzando queremos volvernos una marca y empezar ya de hecho ¿no? con todo Exacto porque ahorita está como bueno a pesar que lleva dos años Alejandro en ese emprendimiento todavía falta dar unos pasos importantes como ya lo mencionaba hacer la marca darse a conocer en redes sociales ¿verdad? pero como todo emprendimiento pues así se va empezando poco a poco ¿verdad? pero en este caso queremos entonces conocer qué es lo que ofrece más específico ¿verdad? para que las personas tengan una idea de qué es lo que puede hacer Alejandro si hay algo que dentro del menú a usted le puede gustar mucho o si lo puede incluso crear Alejandro así que empecemos conociendo más de cerca lo que ofrece este emprendimiento Ale Bueno como había mencionado tenemos diferentes clientes diferentes gustos ¿no? el emprendimiento surgió a partir de eso de que los clientes piden diferentes cosas nuevas para probar se te ha antojado y aquí tengo lo que es una muestra de ello una pequeña muestra que son brownies sencillos de triple chocolate y galletas rellenas New York de chispote chocolate ¿sí? ¿esas son las más pedidas? lo más pedido es en parte sí pero en signos de producto estrella quizás serían las tartaletas ya que nos caracterizamos por hacerlas muy muy frescas casi entonces siempre se hacen bastante mañana cuando son los pedidos de madrugada para que llegue la galleta lo más crocante posible y no se pierda lo que es la calidad ni siquiera en el transporte la fruta más fresca todo eso ustedes lo cuidan entonces al momento de elaborar cada postre ¿verdad? no solamente con este tipo que mencionas sino que con todos y quizás es algo muy importante que hace único su emprendimiento también ¿verdad? que es producto de calidad que está bien elaborado también y que es fresco ¿qué más podemos encontrar Alejandro? tenemos de menudo salado a dulce y diferentes cosas tenemos empecemos con el dulce Alejandro empecemos con el dulce ok contamos con diferentes tipos de galletas cuando hablamos de la rama de lo que es galletas estas mencionas que estaban rellenas son galletas rellenas New York son de chispas de chocolate y lleva en su centro un relleno de dulce leche ok entonces cuando tú las comes queda bastante amelcochado por dentro y tostado por fuera es como el sabor que le termina de dar a la galletita si ok a la gente le gusta bastante lo que es el chocolate así que es lo que más se mueve por todos lados aparte del chocolate y otros sabores tenemos galletas de red velvet se hacen de manera pues quizás con la receta original se podría decir que antes se hacía con con remolacha entonces son técnicamente galletas de remolacha con relleno de de ganache de chocolate blanco que más contamos con galletas de macha no sé si has probado el macho esa es nueva para mí nunca he probado el macho qué es lo que trae y cómo es el té macha es un tipo de té verde bastante popular eso sí es nuevo para mí en las bebidas boba en diferentes ramas de reposaría puedes comer desde cheesecakes a pasteles panes todo sí contamos con ese tipo de galletas también triple chocolate banano nutella oreo diferentes tipos de galletas igual que con los brownies contamos con tres sabores actualmente contamos con lo que es el sabor original que es triple chocolate una base crocante y contamos con red velvet y de chocolate blanco con crumble en sí en el tema dulce alejandro es bien amplio el menú hay de todo un poco sí hay bastante ahí sí menciono bastante largo ese ese nada más entonces es un poco hay más ese solo cuenta con la rama de lo que son las galletas new york y los brownies sí porque también contamos con tartaletas de diferentes tamaños de frutas de sabores contamos con tartaletas de arándanos completamente con su ganache sí porque por ejemplo como le había mencionado nuestro producto más vendido son las tartaletas entonces los rellenos se hacen diferentes muchas veces solo conocemos lo que es la clásica crema pastelera sí entonces nosotros vamos un poco más allá y hacemos diferentes sabores ya sea completamente de fresa de banano de arándanos de cereza al gusto de la persona sí al gusto de la persona como Alejandra lo mencionaba en sí sus propios clientes incluso le han sido exigentes han incluso convertido su menú por así decirlo porque son ellos los que le han dicho también mira no sé tal cosa o lo otro ¿verdad? sí se podría decir que sí pero es un poco divertido ver como puedes experimentar con los diferentes gustos de los clientes entonces lo personal a pesar de que lleva un poco más de trabajo es muy divertido ver al final el resultado y la satisfacción y también visualmente como se puede llegar a ver el producto o los comentarios que hacen las personas Alejandro también al momento ya de gustarlo que dicen que le quedó súper bueno que le gustó ha recibido de todo tipo de comentarios de todo tipo de comentarios muchas veces a veces los padres la compran para los hijos y muchas veces terminan los hijos diciéndole mami quiero más ah ok también son comentarios que hacen que hacen una motivación muy grande para poder continuar con ese emprendimiento como Alejandro nos decía al inicio pues no es fácil hay altas y bajas de todo un poco pero si se puede verdad entonces esa es la parte de los postres en el tema salado mencionó en el tema salado contamos con diferentes tipos de empanadas ah ok aquí también lo pueden llamar como flauta pero yo lo conozco como empanada ok si contamos con empanadas eh tengo una lista extensa pero voy a mencionar por lo menos unas 5 ok cuento con empanadas de pollo yo con hongos al alfredo si en salsa alfredo cuento con la clásica flauta de hongos de salsa y queso todos lo conocemos como quizás pan perdón pizza a ver si me he olvidado pizza la con ¿qué es lo que lleva? la cerradita la también se me ha escapado el nombre pero si tengo idea de cómo es bueno parecida básicamente es una pizza ok también contamos con diferentes tipos de flauta como la de pesto ¿esa que lleva? esa lleva lo que es una salsa pesto de cilantro así que es bastante fuerte su sabor y lleva pollo rebozado que va salteado y luego lo colocas y se cierra también contamos con flauta de jamón y de salchicha ok en sí también hay una variedad para todos los gustos que pueden complementarlo también con los postres vamos a conocer más de ese emprendimiento pero después en nuestra primera pausa comercial no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena llamándonos al número 2609 90 00 Nuestro compromiso nuestra pasión son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños farmacia La Buena la farmacia de todos Gracias por continuar con emprendedores salvadoreños en el bloque anterior mencionábamos que Alejandro Elías es nuestro invitado especial y hemos conocido un poco acerca de su historia de cómo es que nació ese emprendimiento y nos hemos quedado hablando un poco acerca de su extenso menú que ofrece en cuanto a los postres entonces hemos hablado de eso aparte de eso hay otro que podamos conocer Alejandro Hacemos también pasteles para diferentes eventos ya sean bodas baby showers a veces para lo que uno desea por ejemplo celebraciones personales cumpleaños graduaciones exactamente o a veces o a veces las personas una reunión familiar y piden un pastel si muchas veces en cuestión de pastelería nuestro producto que es más vendido es los productos para diabéticos que sería nuestro pastel de zanahoria para personas diabéticas no está hecha de la misma manera ya que se sigue lo que es un estricto valor nutricional para que la gente no sufra al comerlo complicaciones es específico para ellos ¿verdad? sí para personas y con respecto a los pasteles que está mencionando Alejandro los sabores ¿cuáles son? ¿cómo son? como le mencionaba se hacen para eventos así que se cotiza realmente con el cliente de qué es lo que él espera o desea del producto para su evento entonces en ese sí nos tenemos un menú estandarizado ya que se hace por encargo con tiempo de distancia preparaciones con el cliente se cotiza el tamaño del pastel exactamente el tamaño del pastel a causa de sus invitados ¿no? pero ¿cuáles son los que han pedido Alejandro? por ejemplo de chocolate relleno los clásicos los clásicos sí como había mencionado nuestro producto en esa estrella sería el pastel de zanahoria para diabéticos también contamos con el pastel de zanahoria normal para personas a ese le gusta bastante ya que se cambia lo que es el sabor se juega ahí con lo que es la zanahoria con la mantequilla de maní así que ese no es un postre muy recomendado para personas que tengan alergias al maní por eso siempre se pregunta antes a nuestros clientes si cuentan con alguna alergia cuando se va a hacer un producto personalizado ya que queremos ser responsables al hecho de que cuando nuestro consumidor pruebe nuestros productos no sufra alguna apresación de salud ¿no? sí ok entonces también es punto importante de verdad que las personas pueden tomar en cuenta el momento de poder solicitar lo que es un pastel en cuanto a esto se pueden hacer personalizados mencionó ¿verdad? sí en ese caso cuando hablamos de personalizados Alejandro hablamos de tamaños y sabores pero hay otro punto importante que es el que usted acaba de mencionar diseños ¿cuáles ha creado? porque incluso hay pasteles que piden hasta la fotografía ¿verdad? pasteles con o elaborado con fondant y ya con unas figuras mi favorito es jugar con el fondant ya que da la versatilidad de crear muchas figuras pero el problema es tan que muchas veces el cliente no lo ha probado nunca entonces cuando lo prueban es bastante dulce es un postre bastante dulce ya que el fondant está hecho con mucha azúcar entonces pero en cuestión de vistosidad se hacen de todo tipo de diseños ya sea para baby shower boda figuras que uno quiere de su anime favorito de de qué de princesa sopía me tocó hacer una vez de cumpleaños infantiles exactamente cómo le gusta Poupatrol sí entonces de todos los diseños de todo ok entonces en ese caso 100% personalizado ¿verdad? en cuanto a los tamaños para cuántas porciones o personas podemos pedir vale desde diferentes más que todo tiene que ver con el precio ¿no? y cuántas personas los precios por ejemplo para 20 personas fíjate que como te digo no es estandarizado ya que también cuenta el viaje mencionó ¿verdad? si tú quieres un postre agregarle diferentes cosas tiene que ver bastante con la estructura también o sea por ejemplo si tú cuentas con una alergia ya sea algún tipo de alimento tengo que tener eso en cuenta para hacer la variación si tú no puedes consumir lo que es harina normal y solo de avena de perdón de almendra disculpe también se puede hacer de avena si ya he hecho pasteles de avena son bastante esponjosos pero cuando estamos hablando de precios varía con respecto a los ingredientes ya que no sé si sabrá que la harina de almendra tiende a ser un poco cara entonces depende la cantidad del pastel para los invitados que se requiera el modelo el diseño todo eso hace que varíe su costo pero realmente lo vale porque se mantiene lo que es el gusto del cliente hasta donde se pueda claramente porque si el pastel no soporta la estructura tengo que tener eso en cuenta y ser honesto con el cliente básicamente eso se va a variar entonces ¿verdad? varía mucho ok yo he visto también Alejandro que últimamente también está muy muy de moda el tema de los pasteles como para parejas ya solo para dos personas tres o cinco o sea los mini pasteles son los pequeños entonces ¿también esta es opción? sí claro ok una vez tuve un encargo de un pastel de Taylor Sweet no sé si lo conoce el que lo apuñala era uno pequeñito para cinco personas bastante bonito se fue la cliente estaba satisfecha o existen los otros pasteles Alejandro que simplemente a las personas le gustan con frutas sin diseño solamente frutales las clases ¿qué frutas podemos encontrar o cuáles se pueden pedir? se pueden pedir desde melocotona uvas fresas sí hay a dónde escoger diferentes frutas menos manzana se oxida muy rápido ah ok en ese caso entonces también va a variar ¿verdad? en cuanto al tema de los postres que nos mencionó anteriormente Alejandro ¿se pueden elaborar como banquetes para algún evento especial también? sí claramente para reuniones especiales se han hecho lo que son banquetes solo de cheesecakes ya que a las personas les gusta mucho el cheesecake sí y se varían ahí también los sabores se juega con no solamente el clásico cheesecake que se hace o el clásico New York que se hace con frutos silvestres ¿no? sino que variamos ya sea un cheesecake de Oreo de albahaca de matcha nuevamente les encanta el matcha de taro hasta de horchato me pidieron una vez estaba muy rico sí pero se puede jugar siempre con los sabores ¿no? y lo que el cliente me ordena en ese momento ¿qué cantidad podemos solicitar? se pueden pedir desde piezas individuales de un cheesecake completo o se pueden pedir individuales personalizadas que son pequeñas así ¿sí? personalizadas no son triangulares como cuando las cortas de un pastel ¿sí? entonces hay de diferentes tamaños ahí para escoger ¿y ya para los eventos desde 25 50 100 la cantidad de ¿qué sea? de cheese skates de los postres en general puede ser la cantidad que sea o existe un número que Alejandro diga mire desde 25 en adelante lo puede pedir o desde 10 15 eso lo tratamos con el cliente porque si necesitamos más cantidad pues lo intentamos cumplir ah ok entonces también cuenta con el gusto de la persona ¿verdad? lo que necesite en ese caso Alejandro hay que dar un anticipo o como es el trato al momento de cancelar siempre se trata con el 50% cuando trabajamos con eventos ¿sí? entonces siempre ¿y se puede por transferencia? sí se puede por transferencia ok hay diferentes formas de pago sí eso lo hablamos con el cliente en su momento cuando cotizamos ahí como a él le parezca o se le haga más fácil ¿verdad? sí, claro pero sí se da un 50% de anticipo en cuanto a las cantidades que estamos mencionando Alejandro si ya son 50 o 100 postres que es para un evento muy grande ¿con cuántos días de anticipación hay que pedir ese trato hay que solicitarlo? depende de la cantidad que se pida siempre se le notifica al cliente de que le va a llevar tantos días por ejemplo un ejemplo yo tuve una vez un restaurante que me pidió 8 pies de manzana en cuestión de 3 días se le llevó porque se tiene que tomar en cuenta hasta donde va el postre porque iba hasta lo que es la ruta de las flores entonces se tiene que tener bastante en cuenta eso porque no se puede de un día para otro ok entonces todos estos detalles también se toman muy en cuenta al momento que la persona desea un servicio ¿verdad? y como lo hemos mencionado en este caso los banquetes de los postres puede ser una buena opción para una boda un cumpleaños e incluso una fiesta familiar donde pues la familia es numerosa también ¿verdad? esa es en la parte de los postres los pasteles que también ya conocimos pero al inicio de la entrevista Alejandro nos comentaba que en sí la cocina es bastante amplia ¿verdad? pero es que ese es su fuerte ¿hace otras opciones en el tema de la cocina Alejandro? con respecto a banquete sí se hace comida ok sí en general ya o sea ¿cuál es elaborado? elaboré un banquete de filetes de ño una vez para una pequeña boda personal es bastante variado piden de todo lasañas de todo entonces realmente es de tratarlo ahí con el cliente y es ese banquete o el plato por así decirlo incluye por ejemplo un pollo que no puede faltar o la carne ¿qué es lo que nos incluye? ensalada arroz en ese caso la señorita nos pidió lo que era una ensalada lo que es el filete ño la proteína y una papa asada creo que era ok entonces también en este caso el gusto de las personas cuenta muchísimo y como ella lo pide ¿verdad? nosotros ofrecemos nosotros ofrecemos lo que son ya elaborados un menú de lo que le podemos ofrecer pero claramente cuando se trata de eventos muchas veces queremos cumplir nuestras expectativas ¿no? entonces el cliente muchas veces quiere que cambiemos otra cosa que ponemos otra intentamos hacerlo al máximo posible a lo que el cliente quiere igual puede ser la cantidad de platos que sea ok entonces vamos a conocer más de este emprendimiento pero después de esta breve pausa comercial así que no nos cambia buen provecho si usted desayuna es hora de la mañana seguimos en sintonía de AGPTV canal 8 en este espacio de emprendedores salvadoreños una producción de Mix de Medio a continuación vamos a presentar algunas imágenes para que usted pueda tener una idea más más de cerca de cómo es el trabajo de Alejandro y los diferentes sabores que usted puede encontrar en este emprendimiento así que vamos a ver producción por favor ese es el nombre del emprendimiento ¿verdad? sigamos a ver esa imagen Alejandro es esa imagen es de el brownie cortado en bites de rat velvet rat velvet chocolate ¿y esa? ese fue un tiramisú hecho con queso mascarpone original receta nosotros hacemos nuestro propio queso mascarpone así que buscamos ¿es elaborado propio? desde cero foto de brownie el que traje acá ¿qué es ese? ajá ese es un pie de limón esa es la anterior ¿verdad? ese es el mismo tiramisú lo que he tomado de otro trato acompañado con fresas si las flores también son comestibles en ese caso ¿verdad? buscamos cuando vamos a tomar la fotografía buscar cierto tipo de flores que se pueda consumir y que no dañe al cliente y que complemente el sabor del póster ok es el mismo Ratbel B el mismo pie de limón ya el anterior por favor creo que vamos muy rápido el anterior vamos a ver este es ¿para cuántas personas más o menos? Alejandro pues depende si te gusta mucho lo que es el cheesecake y el pie de limón puede ser para una sola persona ah ok no es una exageración es para 6 hay que saber más es para 6 para 8 personas ah ok para 6 o 8 pero si te gusta mucho digo que para 1 ok y se lo come por 2 días o 3 por 2 días o 3 ok y el anterior podríamos pedirlo un poco más grande si claro se puede hacer muchísimo más grande muchas veces nuestros clientes quieren ver cosas grandes nos piden tartalitos enormes del tamaño más grande que un plato podría ser para unas 15 personas si por ahí pero nosotros nos encargamos de cumplirle la expectativa y el cliente en plan de quiero verlo más grande lo hacemos más grande no hay problema eso es un cheesecake de arándano se ve súper delicioso le gustan los cheesecake si eso es en el tema dulce salado esos son parte del tema salado son diferentes flautas otra vez el cheesecake yum como le había mencionado hacemos diferentes tipos de cheesecake así que no es solamente el único que hay ese es un cheesecake de caramelo de igual manera se puede para varias cantidades si esa fue una foto enviada por nuestros clientes esa es un cheesecake de matcha con pistacho y almendra encima si el sabor tiende a ser un poquito fuerte ya que como había mencionado es un té verde pero es muy bueno cuando te acostumbras al sabor no puede ser raro al principio ok esa es otra de la anterior verdad si ok ese ya es un pastel de cuantas porciones esta o para cuantas personas esa era para si lo sacamos para piezas así digamos que para 8 pero realmente es para 12 personas y este lleva es un pastel de zanahoria con mazapán almendras lleva lo que también la receta de de la crema de maní así que si se fija la estructura del pastel tiende a ser bastante esponjosa si también se hace con diferentes rellenos betunes porque a las personas que no les gusta cierto tipo de betún también se puede hacer completamente solo de mantequilla si ok el gusto de la persona como de si si esa foto la elimina ok esa es enviada por el cliente no eso fue un error son parte de mi experimento ok como tu de emprendimiento verdad lleva su proceso así que esos son como los inicios de Alejandro pero bueno sigamos con las otras estas si ya son más profesionales esas son galletitas que piden para los eventos son como mini alfajores a veces tú quieres poner en tu evento una reunión poner lo que es una misa de postres entonces nosotros nos encargamos de realizarlos en pequeñas cantidades mini boquitas se puede decir para que cuando tú llegas quieres tomarte un café pero si tomas tu boquita en tu plato y te lo comes así estás en una reunión no te sientes tan lleno ¿sí? tampoco empalagado ni con hambre ni con hambre exactamente esa es como la presentación sí ok estas son otras galletas la segunda parece que es la que está acá sí la segunda son las chispas de chocolate las últimas son las de matcha y pistacho red velvet y chocolate muy muy amargo la primera entonces no son para cualquiera las primeras es un chocolate y hay de todos los gustos en cierre es un chocolate muy muy fuerte sí esas también fotos de mis experimentos bueno ya no hay más imágenes llegamos hasta ahí sí hasta ahí ok entonces esas imágenes que mostrábamos son algunas de los ejemplos de los trabajos que ha realizado Alejandro de las diferentes opciones que usted puede encontrar en su emprendimiento como lo mencionamos las cantidades pueden variar o incluso pueden pedir el servicio para un banquete que creo que es como su fuerte ¿verdad Alejandro? el pedido para diferentes eventos también surtimos para diferentes restaurantes como le había mencionado entonces justamente trabajamos con cantidades que puedan luego venderse en un restaurante cuando tú vas a tomarte algún café ok entonces si alguna persona está interesada de cualquier tipo de restaurante ¿verdad? ya quiere hacer un trato formal ¿verdad? en poder pedir todas estas imágenes que nosotros mostrábamos de los postres lo puede hacer así que bueno esas son otras también imágenes esas sí nos las habíamos mostrado ¿verdad? ya conocimos varias y eso es todo ¿verdad? en la parte de alguna idea para que las personas puedan conocer y ver lo que ofrece este emprendimiento mencionamos que las cantidades pueden variar de igual forma al tema de la comida que mencionamos anteriormente yo sé Alejandro que más de alguna persona está interesada en hacer sus pedidos o le llamo la atención en cuanto a lo que hemos mencionado de que puede ser un trato con los restaurantes o empresas ¿verdad? cuando tengan un evento especial así que vamos a brindar información importante después de esta breve pausa comercial no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena y llamándonos al número 2609-900 Ya estamos a punto de finalizar pero no queremos irnos sin antes darle a conocer datos importantes como redes sociales o algún número de teléfono si a usted le llamó la atención todo lo que hemos platicado en esa mañana con respecto a los postres que realiza Alejandro así que iniciemos con las redes Alejandro Sí, nosotros contamos con Instagram Threads y Snapchat en cualquiera de esas tres redes nos pueden encontrar siempre con el mismo nombre de la marca ¿Qué se llama? The Book of Adelaide o el libro de Adelaide cualquiera de las dos funcionan ahí está también en pantalla para que usted se haga la idea de cómo es que se escribe ¿verdad? por si tiene sus dudas ahí está ¿en cuanto al número de teléfono Alejandro? el número de teléfono de atención sería el 6435-2068 6435-2068 ok de igual manera está en pantalla ¿los días de atención? siempre de lunes a viernes ¿de lunes a viernes en qué horario? de 7 de la mañana hasta 9 de la noche hasta las 9 de la noche si alguna persona quiere una cantidad bastante grande de los postres ¿con cuántos días de anticipación hay que pedirlo? depende la cantidad pero siempre sería esencial que serían tres días con anticipación para cumplir exactamente con su pedido sin problemas ok o si la persona dice no yo lo quiero pedir desde más días antes o ya quiere incluso pagarlo completo porque tiene un evento ¿verdad? lo puede hacer sí, claramente aunque siempre se paga el 50% de anticipo mencionábamos anteriormente ¿verdad? y que si algún restaurante está interesado en trabajar en conjunto con Alejandro en cuanto pues dar a conocer sus postres lo puede hacer siempre el mismo número de teléfono siempre el mismo número de teléfono ¿cuál es? el 6435-2068 ok entonces Alejandro se nos ha terminado el tiempo pero gracias por habernos acompañado en esta mañana gracias a ti ha sido un gusto y gracias a mí que usted yo me voy a quedar en esta mañana comiendo lo que Alejandro nos trajo ahí usted puede ver para que también podamos conocer lo que es la elaboración de sus productos así que así finalizamos que tenga un excelente viernes y cuídese muchísimo en esas vacaciones bendiciones gracias a todos